Preocupación por una fotografía de Anabel Pantoja en el hospital tras su boda con Omar Sánchez. La sobrina de Isabel Pantoja compartió una fotografía desde el hospital. Con mucha angustia y tristeza, Anabel Pantoja decidió pasar por el altar con Omar Sánchez y celebrar el amor con sus seres queridos. Jamás imaginó que su yaya, doña Ana Martín, iba a partir dos días antes de su tan esperada boda. Pensó en cancelar el evento, pero luego decidió seguir con los preparativos, como lo hubiese querido su abuela. Todo salió como esperaban, a pesar de algunas ausencias como la de Kiko Rivera e Irene Rosales. La influencer y Omar Sánchez disfrutaron de la gran fiesta con sus seres queridos. Anabel le agradeció a las personas que asistieron al evento con unas cálidas palabras, «Gracias por hacer posible mi sueño. Sin vosotros no lo hubiera conseguido». La esposa de Omar Sánchez comprendió la decisión de su primo de no asistir a la boda, pero parece que las cosas no quedaron bien entre ellos. Hace unas horas, Anabel Pantoja publicó una fotografía en el hospital y generó preocupación en el ambiente. No dio detalles de lo que le sucedió, solo compartió la imagen con un emoticon de enfermo. Sin duda, el fallecimiento de su abuela le dejó un profundo dolor, al igual que a Kiko Rivera que aseguró estar «destrozado de cuerpo y alma». Fue una semana muy movilizante para la sobrina de Isabel Pantoja. No pudo disfrutar completamente de su boda debido al fallecimiento de su querida, Yaya. Gracias por dejarme ser tu nieta, por formar parte de la historia de tu vida y por darme tantos momentos que nunca jamás olvidaré. Ahora más que nunca jamás olvidaré. Ahora más que nunca conmigo. Después de 35 años me visto de blanco, sé que estarás ahí viendo si me queda bien o como estoy peiná te siento, escribió junto a una fotografía con su abuela. Anabel Pantoja también compartió una reflexión de una cuenta de Instagram de su signo solar, «Cáncer, no te gusta que te digan lo que tienes que hacer y punto». ¿Detestas a la gente que está pendiente de ti para ver cuándo fallas para saltar a la mínima? ¿Será una indirecta para Kiko Rivera? Gracias por ver el video.